Música En nuestra búsqueda de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje EBA, seleccionamos el curso Primeros Pasos en ESIL en Coursera, siguiendo criterios clave. Este EBA es de libre acceso, con un tamaño de curso de aproximadamente dos horas, fomentando el aprendizaje a través de proyectos. Ofrece acceso desde diversos dispositivos y funciona con los principales navegadores en la computadora. El análisis evaluativo se centra en desglosar los componentes técnicos y pedagógicos, considerando el EBA como un espacio social. Se destaca la interacción asincrónica como clave en un curso autodirigido como este. Además, se implementa la matriz propuesta por Quesada, relacionando criterios con estándares de calidad ISO. El EBA Primeros Pasos en ESIL de Coursera es altamente confiable en la comunidad de aprendizaje en línea. Este curso específico es guiado por Michelle Flores, experta con más de 15 años de experiencia. Se enfoca en el uso de la herramienta ESIL para diseñar publicaciones en redes sociales. La duración es de aproximadamente dos horas, pero como es autodirigido, los estudiantes pueden ajustar su tiempo de estudio. No se requiere experiencia previa, ya que se abordan los conceptos básicos para utilizar la herramienta. El EBA Primeros Pasos en ESIL está diseñada con seis secciones clave para facilitar el desarrollo del curso y la interacción. Desde el material del proyecto que destaca el certificado hasta las calificaciones que muestran el estado del curso, cada sección cumple un papel esencial. Exploramos la sección de notas, donde los estudiantes pueden tomar apuntes y los foros de debate para interacciones enriquecedoras. La sección de mensajes brinda información clave, mientras que la sección de información del proyecto ofrece detalles sobre la facilitadora, dificultad y duración del curso. Además, compartimos cómo aplicamos una rúbrica con seis criterios para evaluar la calidad del curso según estándares internacionales ISO. Cada criterio tiene puntos de análisis con una escala de cumplimiento de cuatro puntos, evaluando la calidad del EBA. Estamos comprometidos con la mejora constante y la experiencia del usuario. En nuestro análisis detallado del EBA Primeros Pasos en ESIL, evaluamos varios criterios clave. Comencemos con la funcionalidad, donde identificamos una oportunidad de mejora al proponer la implementación de un muro para compartir proyectos y enriquecer la retroalimentación entre participantes. Luego, exploramos el diseño y presentación de la información, destacando la estructura organizativa efectiva, aunque notamos ciertas variaciones estéticas en algunas de las interfaces. En cuanto a la accesibilidad, observamos que el EBA podría mejorar la adaptación para personas con necesidades diferentes. Además, tiene limitación de acceso desde dispositivos móviles, lo cual es una consideración importante. En Interoperabilidad, el EBA destaca por su variedad de plataformas, siendo accesible para usuarios de Windows y Mac, aunque requiere acceso a Internet y solo puede realizarse en la versión web de Coursera. Pasando al valor educativo, reconocemos la utilidad del EBA para el desarrollo de habilidades tecnológicas con claros objetivos y aplicabilidad. Sin embargo, vemos margen de mejora en la diversificación de ejemplos prácticos. Finalmente, en Mantenibilidad, señalamos que la plataforma es de código cerrado, limitando la modificación por parte de los usuarios, pero alienta sugerencias a través de mensajes y foros. Este análisis no busca desacreditar, sino proporcionar insights para mejorar continuamente la calidad del EBA. Estamos comprometidos con una experiencia educativa más efectiva y accesible para todos. Áreas de mejora Al analizar el EBA Primeros Pasos en ESIL, bajo el enfoque de aprendizaje autodirigido, destacamos la importancia de promover la interacción entre los participantes. Según NariLoo, el aprendizaje autodirigido, aunque beneficioso, demanda habilidades específicas del estudiante. Proponemos una mejora clave, la inclusión de un espacio mural digital. Este espacio permitiría a los participantes contrastar y enriquecer sus proyectos, fomentando la retroalimentación entre pares y promoviendo un aprendizaje más activo y social. Esta propuesta se alinea con la idea de Hernández Sellés, quien destaca que el aprendizaje autodirigido se potencia cuando se contrastan diferentes puntos de vista. La socialización de proyectos a través de un muro digital ofrece un medio efectivo para este intercambio. Al evaluar el EBA mediante una rúbrica, observamos altas calificaciones en la mayoría de las áreas, lo que sugiere un rediseño parcial enfocado en ampliar las oportunidades del curso original. Consideramos que, dado el carácter autodirigido del curso, no es necesario incorporar encuentros sincrónicos. En lugar de eso, proponemos un espacio virtual de trabajo compartido utilizando Padlet como herramienta. Este muro digital facilitaría la presentación y evaluación de proyectos, permitiendo que los participantes compartan sus propuestas y se beneficien de la diversidad de enfoques. La elección de Padlet se basa en su utilidad didáctica, proporcionando un espacio interactivo para presentar materiales y enriquecer el proceso de aprendizaje. Este enfoque busca mejorar la experiencia de aprendizaje autodirigido, fomentando la interacción, la reflexión analítica y la construcción de conocimientos a través de la apreciación valorativa de los trabajos de los demás. Estamos comprometidos con la evolución continua del EBA para maximizar su efectividad y utilidad para todos los participantes. Los participantes no necesitan registrarse. El facilitador autoriza su acceso mediante un enlace compartido simplificando el proceso. Una vez en el muro, los participantes pueden añadir contenido como título, texto, enlaces, imágenes o incluso dibujos. Todos los cambios se guardan automáticamente, permitiendo ediciones continuas y compartición con otros usuarios. El muro de exhibición propuesto responde a teorías constructivistas, reconociendo a los estudiantes como hacedores de conocimiento. Se promueve la interacción entre participantes, quienes no solo realimentan al facilitador, sino que comparten sus creaciones, fomentando una valiosa interacción entre pares. Esta propuesta busca revolucionar la forma de desarrollar la tarea docente y crear un archivo colectivo que sirva como inspiración para todos los participantes. Descripción de la nueva actividad de rediseño Según el esquema general del curso, la actividad adicional será mostrada en el siguiente menú. Al dar clic al botón Asignación Muro de Exhibición, se desplegarán los detalles de la actividad propuesta. Actividad Socialización del proyecto elaborado con ESIL en el muro de exhibición mediante la herramienta Padlet. Una vez concluido su proyecto, proceda a colocarlo en el muro de exhibición. Formato de entrega Utiliza la plataforma Padlet ingresando en el siguiente enlace. Contribución Esta es la última actividad por realizar y forma parte de la propuesta formativa del curso Primeros Pasos en ESIL. Resultados de aprendizaje Contribuye con el aprendizaje colectivo al socializar en el muro de exhibición el trabajo realizado. Aplica los conocimientos adquiridos al comentar valorativamente los proyectos de al menos dos participantes que ya se encuentren exhibidos en el muro.